Gracias por venir a todos, que sé que estas fechas ya empiezan a ser complicadas para también estos eventos, desde la piscina volver al mundial. Esta es la última reunión que hacemos ya de momento, julio-agosto nos damos de vacaciones y en septiembre volvemos, para que no exista aquí, cuando no le digáis charla, y ya tenemos charla, que no sé si puede haber hecho la voz, no, o sea que se joda, bueno, lo primero de todo, las gracias a Intelligent, el nombre que está, estamos por aquí varios de Intelligent, STL, que se me ha hecho chiquillos, participando por el patrocinio y el apoyo constante, que están siempre aquí, no sé si habéis apreciado las camisetas, hay unas plazas por si alguno no había dicho nada que quería una, pues he peleado una de más por si acaso en ningún momento lo queréis, y si no, siempre podéis pedirla, si las recogéis en el siguiente evento, o bueno, podemos, si no soy de Madrid, buscar alguna manera de enviarlas, pero bueno, que tenemos camisetas como esta, para, bueno, tenemos ciertos gastos como pagar el meetup, rápidas en las cámaras, en la reunión, en la comida y tal, pero bueno, no nos viene mal tener el micro ese, no cobramos. Y bueno, la mesa redonda, que podemos esperar de esta mesa redonda, pues vamos a intentar tratar desde la experiencia de todos los ponentes, como he evolucionado esto, hace creo que muchos ya los conocéis, empezamos por aquí, en este caso, en este caso, sobre todo hablábamos de Amazon, porque la verdad es que, la nube está un poco más madura en el momento, ahora tenemos más experiencias en Google Cloud, en Azure y tal, y bueno, vamos a intentar ver la evolución, ver cosas positivas, generativas, cosas que le pedimos a la nube, sensación y percepción de cosas como la seguridad, los costes, bueno, un poco, un poco evolucionada en la madurez. Y bueno, los ponentes, yo creo que muchos ya los conocéis, empezamos por aquí, Jorge de Evenbright y a Giuseppe, ahora nos conectamos a ver qué es la presentación. Giuseppe está en San Francisco y ha hecho el esfuerzo de unirse, a ver si la tecnología nos permite hablar con él. ¡Hola Giuseppe! ¿Está? ¿Está bien? Sí, 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 sí. No hay mucho lag, ¿no? A la primera. No, no, sí, es mucho. Bueno, Giuseppe también está con Jorge de Evenbright, ya nos contaron un poquito lo que hacen. Bueno, nuestro triunfo de lujo en esta oficina de lujo, que es Alejandro Delao, Ricardo, tenemos a Michael de Sattercloud y a Chichu de SDR. Todos, la verdad es que han tratado bastante con nubes, en algún caso con varias, como en el caso de Chichu, por lo menos, y de Michael, que es un amigo. Los amigos de Evenbright no lo sé, si ya habéis tratado más de un amigo. Y como Enrique no llega, vamos a ir empezando, porque tampoco hemos retrasado mucho más. Vamos a empezar por la primera. Lo hemos hecho un pequeño bien, para que lo podamos seguir con un poco de orden sobre los puntos. Creo que le he agradecido a Enrique. Bueno, y al canto, por supuesto, agradecerle las oficinas de luz que nos han cedido una vez más. Aparte de ponerme. Bueno, esto es un poco de sumar, ¿no? Vamos a tratar, muy bueno, lo que ha funcionado, o sea, en general el mundo del cloud computing. Vamos a adentrar un poco en ventajas e inconvenientes. Punto de vista empresarial, sobre todo en el tema de la confianza en la nube, que es uno de los temas que siempre he hecho un poco por atrás en algunos sectores. Costes y seguridad, dos cosas súper importantes, un poco hablando más en detalle de esa confianza en la nube. Los tipos de cloud computing, bueno, hay módulos ahora ahí, videos como ver, vamos a continuación, un site, etc. Y luego acabaremos con hablar un poco de cómo ha evolucionado el mundo del software como servicio y haremos un pequeño resumen de los grandes y pequeños proveedores de los que hemos tenido experiencia. Entonces, bueno, vamos a empezar por hablar un poco de la evolución. Las diapositivas son simplemente un poco para ilustrar el punto. Sí me gustaría que, bueno, vayamos toda la palabra en el segundo deéis, cómo habéis visto la evolución desde vuestros primeros proyectos en la nube. Hasta el día de hoy, aquí he puesto unas cifras, en general ha aumentado un 90% el uso de la nube pública, en este caso en nombre de las empresas, pero sí quería que comentáis un poco como habéis visto la evolución a nivel empresarial de vuestros proyectos desde que empezasteis en la nube ahora. Pues a ver, empezamos a trabajar con Amazon completamente en el año 2010, y aquí prácticamente... en el año 2012, en el año 2010, no había conocido un mundo más publicado y cosas similares. Evidentemente era una tecnología que no era conocida, y sobre todo la diferencia de ese momento, ahora mismo es esa. O sea, hoy en día en nadie se plantea, o en pocas gente se plantea el no trabajar en la nube. Y eso se ha visto mucho sobre todo en el mercado de on-premise, migración hacerlao, de las empresas, ya grandes empresas, enterprise y demás Con respecto a aquellos momentos en los que solo hacían pues startups y empresas que realmente eran muy innovadoras Y tampoco tenían que poner en juego tantas cosas Por lo demás, la evolución a nivel de servicios en todos los proveedores es espectacular Yo desde ese año más o menos lo he ido siguiendo y puedo decir que por ejemplo hablando de Amazon concretamente Antes voy a estar al día y hoy a mí me resulta imposible el estar al día de la cantidad de servicios y subservicios que sacan prácticamente a diario Creo que eso es una de las mayores evoluciones, la cantidad y la capacidad que tienen para sacar servicios y dar soluciones Hasta soluciones hoy en día que con prácticamente cuatro clics resulta que te montas un sistema que es capaz de leer datos de no sé qué stream Procesarlos, meterlos, procesarlos, meterlos a una base de datos y generar unos dashboard maravillosos sin tener que programarlos ¿Qué porcentaje de proyectos? ¿Dónde empezaste? ¿Dónde empezaste, estou en hierro? ¿En cuántos ahora? Empezamos en nada, nosotros somos en Carguesa desde 2007 No había nada, en Amazon Sus primeros servicios comerciales fueron en 2007 2007 y el primer proyecto te digo fue en 2010 y ahí era todo hierro frente a un proyecto. Hoy en día el porcentaje es bastante más del 60% de cloud entre los diferentes proveedores pero ya seguimos trabajando con muchas empresas que utilizan hierro o que utilizan cloud privados que al final no deja de ser hierro. A mi una cosa que me ha sorprendido es que hace poco DigitalOcean ha sacado una solución basada en Kubernetes. Entonces hace 5 o 6 años digamos que había cierta distinción en lo que eran los errores donde ibas a reservar tu UPS y a esto no se le saldría llamar cloud, parece que cloud era una solución más integrada tipo AWS. Y me da la impresión de que hay cierta convergencia que proveedores que tradicionalmente han sido muy anóticos DigitalOcean, no sé qué nos gusta, de UPS tradicionales, pues ya también se están montando en lo de ofrecer soluciones de storage que sea elástica, soluciones tipo Kubernetes. Entonces, no sé, como que hay cierta convergencia en que todo sea cloud, por decir algo, un poco así. Bueno, yo primero, disclaimer, nosotros trabajamos ahora en Eventbrite, pero para quien no lo sepa, Eventbrite es una, o sea, venimos de una empresa que se llamaba Tiquetea, que fue adquirida hace un par de meses por Eventbrite. Entonces el display muy importante es que toda la experiencia que vamos a agarrar un poco, tanto de UPS como yo, es sobre nuestra experiencia en Tiquetea. Porque de hecho ahora Eventbrite tiene su propio equipo de operaciones, de sistemas y demás. Y, o sea, vamos a hablar de pre-compra, ¿vale? Dicho lo cual, en Tiquetea, al principio, lo que se hacía era utilizar un IAS. Esto es, simplemente comprabas máquina, o sea, alquilabas máquinas por horas, lo pagabas por horas, y el coste varía en función de eso. Pero, vamos, es como si, lo que comentaba antes, como si utilizásemos simplemente DigitalOcean. Estas eran máquinas, nos las montábamos nosotros con, pues, ScriptBus al principio, después con Puppet y todo esto. Y esto fue pasando de ahí a empezar a ver que Amazon empezaba a sacar servicios, pues, como SQS inicialmente, S3, sistemas de ARS. Entonces, nosotros fuimos como migrando, quitando los problemas, siempre como enfocándonos el producto, quitando los problemas de mantenimiento de un clúster de bases de datos, o nuestro negocio que es como muy orientado a picos. O sea, normalmente el tráfico es como un planito, pero de repente se multiplica, pues, por 100X y cosas así. Entonces, lo que nos permitía Amazon, en este caso, era, sobre todo, la parte de escalabilidad. O sea, fuisteis evolucionando un poco a medida que iban sacando servicios. Sí, fuisteis. Y esta fase, pues, fue creciendo el número de servicios que íbamos a ir utilizando. Y poco a poco migramos hasta un sistema de pasar de un I a ese. Empezamos a migrar hacia un PASS. Que la diferencia básicamente es que en lugar de mantener nosotros el sistema operativo, por ejemplo, tener que actualizar el Ubuntu cuando sea un PASS, o cosas así. Nosotros nos encargamos de la parte de la aplicación en sí. Y lo que estamos desplegando ahora, bueno, lo que estamos desplegando en Google, que fue lo mismo que podemos utilizar. No por migrar a Google, sino por migrar al PASS de Google. Que luego comentaré un poco más de ello. Pues, lo que estábamos desplegando era contenedores de Locker con una aplicación de Python. Y lo dejabas ahí, ellos te lo escalan y te da bastante facilidad. Entonces, ha sido un poco la migración desde... Guiarro al guiar como al principio, pero de eso no lo viví. Pero desde la parte de infraestructura solo. Tenemos la máquina y tú te la mantienes. Migrar a servicios y hasta el punto de migrar a soluciones tipo Heroku o Apple Business. Que es lo que utilizamos nosotros. En Carto, ya la empresa en sí, nació enfocada en Cloud. Un producto que tenías. Un producto en el cual puedes hacer visualizaciones en mapas y hacer análisis geospaciales. Se ofrecía sobre todo como producto SAS como Cloud. Hemos tenido distintos proveedores de Cloud. Hemos tenido, y tenemos en cierta medida, a los grandes, a Amazon, a Google, a Azure. Pero también hemos tenido pequeños. Hemos tenido DigitalOcean, Excel... Y nosotros, un poco, no hemos seguido tanto este camino de utilizar servicios. Todavía seguimos utilizando más la capa de IaaS. Porque al final, bueno, es un trade-off. Es algo que seguramente trataremos aquí después. Y es el tema de Venture Locking. A medida que vas adaptando más servicios de un Cloud. Salvo que sea un API muy estándar, unas circunstancias. Pues acabas ligándote y cada vez salir de ese Cloud es un poco más complicado. Sacar tus datos de ahí. Lo que os puedo contar es que, en general, trabajamos en muchos Clouds. Intentamos utilizar las tracciones que nos hagan la vida más fácil. Con TerraFone, con Packer, infraestructura más inmutable posible y demás. Pero, por ejemplo, no hemos dado tanto el salto. Utilizar servicios como MDS, por ejemplo, para la base de datos. Entre otras cosas, el tema de la base de datos, para nosotros es por el negocio. La capacidad para generarla y sacar el máximo rendimiento. Y, por otro lado, pues, porque hasta ahora nos ha permitido este nivel de extracción. Hacer unas migraciones entre Clouds sin problema. Y, por otro lado, quizá luego lo trataremos y demás. Bienvenido, Enrique. Bueno, Enrique trabaja en Intelligence y la experiencia que ha tenido varios proyectos. Pues, sobre todo Amazon y Google, ¿no? Sí, concretamente creo que la más útil con respecto a los proyectos que tienen todos ellos es la parte de Terminus 7, que es la parte de Inteligencia Artificial y Learning y todo esto. Estamos hablando un poco de la evolución que han visto en los proyectos. Pues, hombre, teniendo en cuenta que, por en términos, empezamos trabajando en el ordenador de otro, no, en el ordenador de al lado. Y llegar a escalar los entrenamientos de Deep Learning en Amazon, pues, entendéis que... A ver, para que os hagáis una idea, nosotros en general estamos acostumbrados a aplicaciones de servidor que en el que la parte de las más actividades ocurre justo detrás del ENGINEX, se le guarda la base de datos y de vuelta a microsegundos del plan de operaciones. Eso es todo lo contrario. De estar seis horas trabajando con un ordenador y si se jode en el último minuto os perdido seis horas. Es completamente la otra, es otra historia completamente distinta. Obviamente, ahí entran cosas muy divertidas como trabajar con Spot Instance y que Google, o Amazon, que en este caso era Amazon, decida subirte el pico de precio y te lo manda a tomar por culo. Entonces, tienes que vivir con ello o asumir ese riesgo. Entonces, ese tipo de cosas son bastante divertidas de arquitecturizar y de hacer failures sobre eso. Sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el caso en el que estaba contando, que tenéis que hacer un estudio del aire en una planta de aerogeneradores, de 100 aerogeneradores, y que a veces un tío mete la pata y en lugar de un entrenamiento tarda 36 horas por máquina, tarda 360. ¿Qué nos va a pasar? Pues imaginaros. Toda esa monometría de cómputo es bastante divertido de organizar. Es otra cosa completamente distinta que creo que puede aportar un poquito para charla ahí. Ok. Bueno, para el siguiente punto, en el que ya os habéis adelantado un poco, ventajas e inconvenientes que habéis vivido durante este tiempo. En los proyectos. Ah, Josep. Josep, estás por ahí, ¿no? Sí, sí. Pienes la palabra en cualquier momento, ¿eh? ¿Se escucha o...? Sí, sí. ¿Quieres comentar del anterior punto de la evolución del telecomunic? Bueno, voy a hacer cositas más sobre lo que ya han hecho Jorge, sobre nuestra experiencia etiquetera. Es que, nosotros, bueno, empezamos con IaaS, un poco fuimos agregando servicios a, bueno, primero típico RDS, después cambiamos Robert & Q por RDSOS, luego empezamos con Kinesis, es decir, lo que fuimos agregando, todas las aplicaciones salían en la plataforma de IaaS. Y luego, al final, esto lo llevamos un poco al extremo y acabamos trabajando con IaaS en Google Cloud, que se llama App Engine Flexible. Y lo que quiero decir es que es algo que sorprendentemente en España se hace, que es lo de confiar en IaaS y entregar tu infraestructura y tus aplicaciones a un PaaS, ¿no? Es algo que, por lo menos, en nuestra experiencia etiquetera fue... O sea, es difícil, es difícil volver atrás. Pero, en la manera de construir pruebas, es difícil acercar bien a volver a trabajar como antes, ¿no? Y yo, por lo menos, lo vi en dos empresas y es claro que, digamos, es un punto muy significativo en la infraestructura de una empresa. Y es algo que invitaría a otras personas a probar, porque es algo que se hace relativamente... Bueno, pues a ver, pasamos al punto de ventajas y convenientes. Las ventajas y convenientes, algunos los habéis empezado ya a aventurar. No sé quién empezar contando ventajas, vamos a empezar por las ventajas que habéis visto en todos estos años. Un poco cuál fue, por ejemplo, el caballo de toalla, vamos por el cual empezasteis a migrar los proyectos a la nube. Porque... ¿Cuál es el... a lo mejor la métrica que usaste para decir... ...ha salido satisfactoriamente? Estas son una serie de ventajas que puedo medir, tal vez, y me han surtido efecto. Y sigo adelante con esto, a pesar de esos convenientes que también nos son mal. Bueno, claro. Voy a empezar toda esta vez. Venga. Y... Entonces... Bueno... Yo os digo, muy directamente creo que tiquetear hubiese sido muy difícil, pues que en los primeros años funcionara bien sin Amazon. Porque realmente, por el negocio que tenemos, sobre todo los grandes estímulos, la infraestructura tiene que escalar de producto muy fuerte. Y... y no es algo que puedas... o sea, con infraestructura, no es algo que puedas permitir. Tú no puedes tener una infraestructura que es cien veces la que... la que no donde necesitas, encendida todos los días, por si acaso, ¿no? Entonces, eh... la ventaja de, eh... de... de... de AWS, eh... de Cloud, en nuestro caso, fue... pues permitir que la empresa existiera. Realmente, sin eso no... no sé. Pues ha sido muy, muy difícil. Eh... y luego, bueno, hay una serie de cosas, quizás, menos eh... convencionales de... que se pueden hacer, que son ventajas realísimas. Nosotros, por ejemplo, el entorno de staging, de noche, y los fines de semana, apaga, de forma automática. O sea, tenemos la identificación automática para que eso los hospeda. Y claro, en un data center, tradicional, eso no... no se puede hacer, ¿no? Es... es muy difícil. Bueno, eh... por seguir en la línea, yo creo que todos nos subimos al carro con... con... en la promesa de... pagar, eh... por tiempo de uso. Eh... tiempos de... de instanciación de menos de tres minutos. Y el famoso autoescalado, ¿no? Tanto cuando empezamos a ver todos que existe algo como autoescalado, obviamente etiquetar tienen un problema muy divertido, que es escalar en menos de dos minutos a 100x, que es muy divertido, supongo. Sí. Pero, ahora sí, eh... a todos nos nos atrae siempre esa parte de... de keep it tidy, ¿no? De tenerlo pequeño cuando se necesita, no gastarte más, ¿no? Y... y cuando se necesita un pico... tenerlo... tenerlo disponible. Yo creo que esa fue... la parte de marketing de cloud que nos encantó a todos, yo creo. Sí. Pues yo iba a hablar un poco de inconvenientes. ¿Tú? ¿Tú tienes algún detalle? No. No. Pues me acabamos chuzando como ellos. ¡Vale! Somos ingenieros, ¿no? Que había hecho la lista incluso... Un saludo. Nada. Esa era promesa de cloud, como os ha dicho Enrique. Son... Son esas las que hacemos todos. Los comerciales, en todas las cuentas han venido y nos las han dicho... Bueno y otra vez, hemos visto a los summits, los que se hablaba. Pero hay letra... hay letra pequeña. En el caso de los cloud hay muchísimas letras pequeñas. O sea, empiezas a mirar la documentación y tienes tablas, cálculos, cláusulas... No es una trampa, pero sí que hay que ir con un poco de cuidado. Tienes que encontrar muchísimas cosas. Bueno, tenemos una parte especial de costes. Sí, la parte de costes va a ser para eso. Creo que no hemos olvidado. Es importante. Pero... Una cosa que tienes que hacer, por ejemplo, es... Tienes que estar preparado para los tiempos de reacción y la forma de trabajar en cloud. Es decir, tú ahora ya no puedes entrar en un Data Center. No vas a poder en uno de los casos. Entonces hay cosas que antes te podían plantear y ahora ni de suerte. Si tienes un problema y tienes que sacar muchísimo datos de golpe en una instancia con un volumen determinado, os cuesta ir a un problema de ancho de banda. Que antes tú ibas a un Data Center y sacabas el disco que lo llevas a tu teclado. Y ahora eso no lo puedes hacer. O sea, que tienes que hacer cosas planificadas de otra manera. Otra cosa que te va a suceder, y eso sucede en todos los clouds, es que los ingenieros que hay en el cloud, en el Data Center van a ir reiniciando instancias a medida que lo consideren. A veces te avisan, a veces no te avisan. Tú de repente te encuentras que no se ha crecido en una de tus instancias. Tienes que ser tú el que tengas los mecanismos para que, tal como tienes que esperar, tu infraestructura no se afecte, o se afecte lo mínimo posible, se acabas recuperando, o si tienes que hacer una acción que no sea una acción muy dolorosa, que sea rápida. Porque es que te va a pasar. Mientras que, a lo mejor, cuando tú tienes un Data Center, sí que puedes planificar un poco más acorde a tus ventanas y a tus horarios cuando vas a hacer las cosas. Aquí, normalmente, muchas de ellas las puedes adelantar. Y no ha sido una cosa inesperada. Y te dicen, tienes que reiniciar una instancia para que se ubique en otro host. Ya buscas tú, unos días de ventilación, qué momento te viene mejor. Pero, hay veces que lo hacen directamente y te enteras ya a posteriori. ¿Cuántas plataformas no teníais en general, bueno, teníais como clientes, en alta disponibilidad? Y tuvieron que cambiar radicalmente cuando pasaron al web? Porque en muchos casos se exigía una alta disponibilidad para evitar, por ejemplo, estos problemas de ventilación. O sea, yo lo he vivido en una plataforma que montábamos en Azure, reinicios no avisados, que necesitaban sí o sí tener todo en alta disponibilidad porque si no perdíamos ese inicio cuando se reiniciara justo una de las máquinas que no estaba en alta disponibilidad. No sé si eso os ha ocurrido. Para nosotros fue una ventaja de inconveniente a la vez, porque la ventaja fue que obligábamos a que todo fuera en alta disponibilidad y saliamos de esa falsa conformidad de esa semi-autostruidad, pero fue inconveniente porque muchos creen esto es complicado. Y bueno, la ventaja de nosotros. Por todo, ¿han entiado ahí? Sí. O sea, yo creo que el hecho de que vaya una persona y que apague una instancia física, por ejemplo, sobre las que tienes tus marcas visuales, es algo muy bueno. y es algo que te fuerza a pensar que eso puede pasar en cualquier momento. Y yo agradezco a este ingeniero que de vez en cuando me reinicie las máquinas porque me hace pensar que... ¿Pero ingeniero o empleado? Sí, bueno, quien sea, ¿no? Que el... que el... tienes que te fuerza a incluir el fallo y el error como parte de tu infraestructura, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, ahora en... en... cuando... en Google Cloud, en Google Cloud tenemos mecanismos que... de forma... o sea, sí o sí, nos reinician las máquinas todas semanas e incluso si por alguna razón entras, por ejemplo, a depurar algo, te las reinician a las 24 horas. Es decir, fuerza, el fallo, digamos, el reinicio y la no disponibilidad de una máquina, no te afecta de forma negativa. Y... a mí eso me... me parece muy útil, la verdad. Ok. Quería comentar que esta experiencia lo mejor no es dentro de Google Compute Platform, porque... eh... actualmente nosotros tenemos un... un poquito de infraestructura que nos... nos queda en AWS y ahí sufrimos lo de las notificaciones. Pero la... IaaS de Google te hace reinicio y tú no te enteras. O sea, que quiero decir ese problema o al menos nosotros no... Si yo hablo de Azure en un... que no ha avisado en muchos casos, y abajo que por lo menos... O sea, te mantiene el estado de... históricamente sea eso. Con Amazon, la experiencia que yo tengo por lo menos es que no suele pasar y te avisa. Y tú tienes un margen. Otra cosa, es que muchas veces esos avisos... No... La persona que se te ha enterado en Argentina, etc. Pero normalmente... Y además es un tiempo, como dice Alejandro, que sueles tener guías para planificar y censurarlo. Ha habido cosas extremas, por ejemplo, cuando ha pasado el tema de los parcheos de Intel, cosas así, que sí que han sido más rápidos, ¿vale? Los reinicios y demás, pero aún así ha habido más. En Azure, por ejemplo, hace ya tiempo, yo sí lo he sufrido, ¿no? Que de repente, me ha pasado y es que ha habido máquinas que no es que se han reiniciado, que se han aparrado. Sí, sí. Porque... Y eso es más grave. Bueno, si tú tienes un sistema preparado para que en un caso de una incidencia, como dice Giuseppe, el sistema arranque y funcione, pues bueno, la que has tenido es una incidencia de X minutos, que es presumible. El problema es cuando te apago una máquina y además no te la arranco, ¿vale? Y eso a nosotros nos ha pasado. Es verdad que hace mucho tiempo, en este caso en Azure, yo hablo ya de hace bastantes años. Eso sí es un problema, pero también te digo, yo he pisado mucho al acentro físico, ya no, pero en su momento lo he pisado y el que te llegaran y te apagaran unas máquinas por error, también sucedería. O sea, o ir tú a pedir un reinicio de una máquina en un remote hands y que en vez de la máquina que has pedido que reinicie, reinicie en la de abajo o que revisando un cableado te han soltado el cable de la máquina abajo y además no se han enterado. O sea, que esos riesgos en cierta manera antes los tenías igualmente, posiblemente en la menor medida, pero existían igualmente. No sé si queréis hablar del vendor blocking, que es una cosa... lo que ha dicho antes Alejandro, y que está relacionado con el tema de la evolución que hemos dicho antes. Creo que eso está cambiando bastante. Concretamente en Amazon, le están dando bastante importancia también a los proveedores, pero muy importante en Amazon, en el sentido de que, si os fijáis, no sacan servicios nuevos productos que no sean productos que tú puedes montar por separado. ¿Vale? Sí que es cierto que en las primeras fases sacaron SQS, sacaron DynamoDB, etcétera. ¿Vale? pero ahora mismo, si vemos por ejemplo los productos que han sacado en los últimos 2-3 años, han sacado FS, pues mira, lo utiliza el otro bol en FS, que es una cosa totalmente estándar, han sacado Amazon Elastic Share Service, que es un Elastic Share normal y corriente que te puedes llevar a otro sitio, el Elastic H de Redis es un Redis, evidentemente tiene sus limitaciones, todos estos productos que estoy diciendo, pero sí que es cierto que la que acaban de sacar de Kubernetes que lo hicieron hace un par de semanas, público igual que el DGK de Google, son soluciones estándar que tú sí te puedes llevar y en eso, yo creo que no van a volver atrás. Todo lo que se hacen, al final conseguir el mentor blocking de la misma manera, porque cuando tú has desarrollado para usar APIs, tú tal, estás veniendo de ellos, pero en tu cabeza está la idea de que estoy usando Redis y el Redis me lo puedo llevar donde quiera, estoy usando Elastic Share y el Destry me lo puedo llevar donde quiera, estoy usando MySQL dentro de RDS y MySQL me lo puedo llevar donde quiera. Entonces, eso sí que es una diferencia y una evolución que a nivel de producto, sobre todo en los últimos 3 años, ha habido un cambio muy grande y considero que es una ventaja. para eso completamente de acuerdo en la parte de sistemas y de trabajo tradicional, sin embargo, tanto Google como Amazon, Azure creo que también, sí, Azure concretamente también tienen los tres un sistema de inteligencia artificial on demand que no te puedes llevar. Si te quieres casar con ellos, pero bienvenido, pero soy tu nueva novia, tiene aquí. La diferencia ahí es que no son tecnologías que todavía estén ni plantas. Entonces, en todas las zonas que son nuevas áreas que no son tan maduras o tal, por ejemplo, IoT también están haciendo un poco lo mismo, Amazon, tampoco tengo tanta experiencia, pero, concretamente, las infraestructuras y la suite de inteligencia artificial que está ofreciendo cada uno son bastante potentes, por ejemplo, la de Azure creo que está bastante bien para hacer pruebas así en plan, no es compleja, son bastante buenos, lo que pasa es que te tienes que casar con ellos, o sea, tampoco hay competencia en realidad de hoy, de eso, entonces, las errores son un poco de eso, igual que cuando hoy, pero no sé, pues no había muchas... Pues pasa lo mismo con toda la parte nueva de esa realidad, es decir, si te quieres meter en Landa te casas con Landa y si quieres meterte en Google Functions te metes con Google Functions, o sea, pero la diferencia, bajo mi punto de vista es, que todo eso es tecnología incipiente, que de hecho, pues, pocas, pocos proyectos conocemos, yo por lo menos no conozco ningún proyecto completo que funcione solo con Landa, que funcione solo con Google Functions, vale, pues hacemos cositas, esto lo puedo sacotar de mi aplicación, este microeserficio al menos, a un... etcétera, pero todavía nadie se pone a desarrollar, una cosa muy básica, un e-commerce entero, con todo lo que hay alrededor, porque pensamos en e-commerce que es la de uno online, no, alrededor hay, muchísimas cosas de... de miles de cosas, de SEO, de tal, y... me puedo ir llevando cosas, pero nadie se plantea hoy en día todavía, o hay gente planteando, se lo creo, no es... no lo conocemos, eh... como algo normal, y entonces, ahí sí, evidentemente, hay un... y si decides ir con Amazon, te casas con Amazon, si decides ir con quien sea, te casas con quien sea, pero en... en productos que sí que ya tienen una... una implantación de manera muy extensa, eh... yo creo que ha habido un cambio importante. ¿Qué inconvenientes veis si queréis migrar un proyecto que tenéis, una nube a otra? por ejemplo. Eso es... porque yo creo que es un inconveniente también. La migración, incluyendo los datos, y viendo... absurdamente todo, de una nube a otra, o... bueno, o una vuelta a ver los premis, o una nube híbrida, no sé si... ahí tenéis... eh... lo digo, porque Mike nos va a contar un caso de una migración, al final, brevemente. y... sí me gustaría saber qué inconvenientes veis ahí, si habéis tenido que hacer algún caso de migración. A mí eso me parece un dato más complicado también. Claro que sabes. Bueno, eh... nosotros, eh... con diferencia, y... con mucha diferencia, el... el tema más complicado ha sido mi raro hacer datos. eh... sobre todo, claro, sin dar tiempo, bueno, pues, como no tenemos que hacer todos, pero... sí, hacerlo con Cero Mountain Time es... eh... es... bastante complicado. Entonces, por ejemplo, nosotros, eh... teníamos una base de datos en... en... en Amazon, y luego, al mirar a... al GCP, pues, hay que poner replicación entre... los distintos... los entornos, como tienes que promover, y la replicación depende de ver si, por ejemplo, el Mesipo tiene... eh... eh... ciertas opciones activadas o no, es decir, es... y en Amazon no las tienes, es decir, es bastante, bastante complicado. eh... con diferencia, eso, lo más difícil. Luego, la parte aplicativa, eh... al final, eso es, yo creo, lo más fácil, y luego los servicios, como por ejemplo, usar SQS, usar, pues, eh... Kinesis, eh... eso es, eh... cuando te migras, tampoco lo tienes que hacer en... en... enseguida, es decir, eh... son todos servicios, que, si puedes aceptar un poco más de latencia, porque claro, ya las semanas que vas a hacer a SQS, van a ser cross data center, y no van a estar dentro del mundo de otra center, entonces, si vas a poder aceptar esa latencia, eso lo puedes hacer de forma regular. Yo, quería añadir otra cosa más, y es el lado, más relacionado con el negocio, que es la migración de... de clouds. Nosotros hemos estado, en esta cienada, un proyecto bastante grande, de migración de clouds, entre proveedores, hemos movido muchísimas cosas de Amazon a Google, varias regiones, zonas, separados, decenas de miles de usuarios, si tenéis cuenta, Carto, habré recibido en algún momento dado quien ir notificando, buscando un downtime, cercano a cero, pues tienen un día antes inferior a un segundo, que se pueda compiriendo, eh... y, pues, ha sido una estrategia bastante compleja, intentando la aplicación, trivalo, sistema faseado, faseado, pero casi... Casi la parte... Casi la parte... Casi la parte... Casi... Casi la parte... más interesante ha sido el factor de organización, la notificación. Hablas de esas decenas de miles de clientes, de qué era lo que iba a suceder, qué estaba pasando con sus datos, a dónde estaban viajando sus datos, qué ventajas le iba a dar o no, porque al final cuando es un producto, al cliente le debería dar igual el cloud, lo que hay detrás, pero hay que poner en... también en valor, porque están haciendo un esfuerzo, en qué ventajas puede traerles a ellos, en el cloud, por ejemplo, en el tema de dónde reciben sus datos, o similar. Y luego al final, pues, todas las notificaciones, de cuándo se empiezan las migraciones, cuándo han terminado, las verificaciones, el atender los casos de clientes donde sus cuentas haya podido tener algún problema o no. y todo eso es un faseado que abarca... O sea, es rarísimo que en una plataforma tan grande puedas acometer todo esto en una noche. Y lo normal es que lo vayas faseando, además, para mitigar el riesgo, y en ese caso, puedes llegar a estar haciendo todos los días migraciones continuamente durante varias semanas. El tema de la comunicación es muy, muy importante, capacidad para tener rollbacks, cuentas atrás, el feedback rápido con métricas de si algo en el nuevo cloud no está rindiendo igual que antes, porque esa es otra también. Tú puedes hacer tus estimaciones de la potencia de cómputo de las instancias, buscar una capacidad similar, pero hasta que no hagas benchmarks, te digo más, hasta que no empieces a migrar clientes ahí, no vas a saber si de repente el hierro que hay debajo está rindiendo menos. Y ahora necesitas más instancias o tus cálculos de ancha de banda verán correctos, porque los clouds, los cálculos de ancha de banda son como maquia negra, intertiene todo, los IOPs de las máquinas, la cantidad de CPU que tienes, al final no vas a saber cuánto de hecho de banda dispone hasta que no esté llenando el cloud. Entonces hay mucha parte que también es prueba y error. O sea que no es una desventaja verse de los clouds, pero sí que el tema de migración entre clouds, por ejemplo, es un proyecto muy, muy serio y que desgraciadamente no tiene que serlo también. En un SaaS es algo que debería ser transparente a los clientes y que es difícil que encuentren valor en él. Yo estoy hablando de la base de datos. Yo hablo también de los datos que no son base de datos, porque en la base de datos los datos normalmente están estructurados de los datos y si al utilizar pues en la base de Google como es su caso o de estado al final puedes hacer las aplicaciones e intentar tener un downtime de cero o muy parecido, o sea, muy cercano. El problema es que hay veces que hay más datos que no son base de datos. Imágenes, ¿vale? cuando tú tienes teras y teras de imágenes que no están estructuradas de una manera que te permita saber cómo hacer incrementales migrar entre dos dos clouds o dos lo que sea veinte teras de imágenes por ejemplo es un problema importante pero no es un problema propio del cloud es un problema que igualmente haces lo que tienes en hierro. de cada administración ese puede ser uno de los puntos más dolorosos en el tema de datos y hay que pensar también en que por ejemplo aquí pues estáis empresas sentadas que tenéis equipos técnicos con gente muy buena y bastante gente, ¿vale? pero la realidad es que por ejemplo cuando hablamos del mundo de Startup no es así siempre para nosotros que trabajamos con muchos startups hay startups que están creciendo mucho pero que sigue siendo un equipo técnico de dos o tres personas y que no pueden hacer un proyecto como el que acaba de explicar Alejandro desmedia tirar un mes o dos meses o tres meses planificando urbanizando y haciendo una migración por fases y demás entonces ahí te encuentras muchas sorpresas por ejemplo eso que tienes que mirar entre telas de imágenes y no hay una manera de saber que imagen se ha modificado desde que hice la primera copia por ejemplo para hacer una cosa incremental que no se puede no vamos lo de los costes y la seguridad no lo vamos a hacer después aquí nos metemos un poco en el tema de la confianza en la nube. Yo creo que todos hemos escuchado o hemos vivido el momento de decidir si se migra un proyecto a la nube o a la nube, nos hemos encontrado con ciertos requisitos de manera legal, por ejemplo, o requisitos de negocio que no se cumplían y sobre todo, en muchos casos, una desconfianza general de la empresa o cliente hacia migrar datos a la nube. En muchos casos ya, por lo menos, he encontrado desconfianza nivel de seguridad, legislación. Creo que también parte de lo que habéis comentado de equipos no preparados que no tienen conciencia por llevar a cabo los proyectos en la nube. No sé si tenéis cosas que comentar sobre este tema. Desde el punto de vista de seguridad, como tal, una de las cosas que se puede venir a la mente lo primero es toda la zona de certificados, o sea, un simple HTTPS. Entonces, por ejemplo, nosotros en algunas aplicaciones pasamos de tener que andar renovando manualmente el certificado a delegación a World Cloud, en este caso, simplemente por estar en ese cloud. Se encargan ellos mediante el Edge & Click de renovarte el certificado. Luego, a la hora de acceder a las máquinas, por ejemplo, como ha dicho Yusepe, una vez que... O sea, si alguien entra a la máquina, primero se va a tener que autenticar, bien con IAM o bien con el sistema de Google pero la verdad que no lo he tocado, pero te vas a tener que autenticar y en el caso de Google Appending Flexi, lo que te hacen es que marcan la máquina como sucia y te la matan en cuestión de horas. Y luego, desde el punto de vista del acceso propio a máquinas que igual tienen que... O sea, es la metafora esta de tienes ganado o tienes mascotas, pues para cuidar esas mascotas, que son máquinas que van a estar ahí viviendo bastante tiempo y demás. Por ejemplo, en el caso de Amazon te dan todo el tema de IAM, que es un poco complejo de manejar al principio, pero realmente en algo no cloud te tocaría montar un firewall por delante para tener acceso a esas máquinas. Entonces, no sé... Yo creo que la lista de ventajas, por lo menos en nuestro caso ganó bastante. ¿Habéis notado desconfianza dentro de la empresa o de clientes en tener todo una luna? La verdad que creo que es algo que el cliente final, como comentaba, el cliente está cediendo... O sea, para él es una página web, ¿sabes? Y da igual que vendas entradas a el mapa sobre eso, es una página web a la que entras y lo único que tiene que poder es entrar con su usuario y su contraseña y los datos normalmente, o sea, en nuestro tipo de clientes, obviamente si trabajas con gobiernos o cosas así, será bastante más difícil... La siguiente pregunta, ¿si alguno ha tenido experiencias con clientes como la administración pública, por ejemplo, o negocios que tienen datos sensibles y...? Sí, mira, yo por ejemplo tengo un conocimiento de una empresa muy graciosa que no quiere terminar de subir a Amazon, que es HBCI, que creo que es la legislación necesaria para tener cuentas de crédito y cosas de estas, tarjetas de crédito, datos personales de ese tipo, el nube, porque ese tema de su datacenter que no cumple esos requisitos es la normativa, ¿vale?, que subirse a Amazon, porque es que no podemos entrar en el datacenter, no lo controlamos, ¿dónde está el error?, ¿quién entra ahí?, con mucho que esté bien explicado el modelo de shared responsibility de Amazon, que hablan de que son muy nazis y que son todo muy organizados, de que son muy organizados, hay cosas que ya son más cuestiones de prejuicios, ¿no?, que un tío no quiera subir a Amazon, que es HDC, es HDC, no, no... ¿Pessi? ¿Pessi, no? ¿Pessi, no? ¿Pessi, no? ¿Eh? Pessi. Pessi, vale, Pessi, Pessi. Y cosas luego, por ejemplo, en Estados Unidos nos ha tocado revisar que, de nivel de seguridad de SOA2, que eso es una bastante típica allí en Estados Unidos, es lo típico de... Ningún tío de tu empresa puede sacar ningún dato de terceros y tal, no sé qué, ese tipo de cosas que parecen un poco científicos, en general, cuando te toca implementarlos un poco dolor. Y ya solo plantearte la nube a veces que es muy... es un tema doloroso. O sea, sobre todo para temas de terceros, ¿no?, cuando trabajas en consultoría... ¿Cómo que no tenéis los datos controlados? Sí, sobre todo. Exigen saber dónde están los datos, geográficamente incluso. No sé si lo ha pasado. Yo sé que Checho tiene experiencia sobre eso. Bueno, a ver, es que ahora mismo con las maravillosas leyes de protección de datos europeas, todos los tienen que estar aquí, en Europa, ¿vale? Salvo excepciones que puedes solicitar permisos raros y cosas de esas... Los datos de los europeos tienen que estar en Europa. Con lo cual, eso complica ciertas cosas. Pero, más allá de eso, yo creo que la diferenciación... O sea, creo que el tema de seguridad es una de las ventajas claras del tema del cloud. Bueno, has comentado el SOC 2. Tú te metes en la lista de certificaciones que tiene cualquiera de los proveedores grandes y tienen el SOC 1, el SOC 2, el SOC 3, el PC con playas, el ISO no sé cuántos... O sea, es arrumador, ¿vale? En la parte que le corresponde a ellos, ¿vale? Para completar esa certificación, una empresa tiene que tener la parte de seguridad física que es acelerada al proveedor, pero tienes que tener también la parte de tu aplicativo y demás, que es muy complicado de hacer. La diferenciación, al final, en esto es quién está montando, ¿vale? Si quien está montando es una startup, no hay ningún tipo de duda en ese sentido. Si quien está montando es una empresa que está dispuesta a hacer un cambio completo, tiene sus dudas y, evidentemente, si hablamos de una gran empresa, pues, el problema es cuando intentas migrar cosas de una gran empresa a la que te sacan pública, que ya existen y te quieres llevar. Pero, al final, esto no es ni más ni menos. Y lo que pasa es cualquier cosa que conlleve un cambio de cultura o de filosofía. Tener mi servidor y acariciarlo es lo que he hecho siempre. El que me digas que ya no lo voy a poder acariciar es una cosa nueva, es desconocimiento y tengo mis dudas. Y me estás diciendo una cosa que dices que mi puesto de trabajo va a desaparecer. No estoy diciendo eso, pero es como se ve. Entonces, creo que, realmente, no es un miedo real a que los datos vayan a ser más seguros o más inseguros, sino es un problema de que es algo nuevo y lo tengo que asumir. Y, entonces, en empresas de alta innovación, como son las startups, es algo muy rápido y es algo en alto. En la administración pública de la gran empresa, pues, salvo excepciones que las hay, pues eso no sucede, ¿vale? Por ejemplo, justamente esta semana, estamos viendo un tema de un proyecto de un banco, ¿vale? Que es el hermano pequeño de otro banco muy grande, ¿vale? No hay más datos a mí, no sé, muy bien. No. Y ellos han roto con el banco grande, ¿vale? Es decir, han decidido hace un año que son un banco de internet, por mucho que sean hijos del banco grande o de un hermano pequeño, y que no pueden trabajar de la misma manera que se trabaja el banco grande. Entonces, la diferencia, básicamente, es esa. Hay una clara decisión, desde el punto de vista de la dirección, de que hay que hacerlo así. Y cualquier cambio de estas cosas va a funcionar y va a poder tener de habilidad si la dirección está dispuesta a cometerlo, ¿vale? Si tú, pero esto es sensible a aplicar DevOps, aplicar metodologías ágiles, aplicar lo que sea. O sea, si tú le quieres cambiar tu metodología de desarrollo y realmente no hay una decisión por parte de la empresa a nivel dirección, no va a ser viable. Te va a salir una hostia y esa es la realidad. En esto pasa totalmente lo mismo. ¿Algo más sobre este punto? ¿Lucepe? ¿Algo más o pasamos? Yo pasaría a la siguiente. A mí me interesan bastante los costes. Esto, yo creo que ya lo hemos mencionado en la introducción, es el gran dato oculto cuando todo se emociona a la mujer. Y además, funciona de manera ligera o muy diferente según el proveedor. No hay más maduros, hay más maduros, pero en general creo que todos nos hemos llevado sorpresas y hemos tenido que adaptarnos bastante a este tema. Que quiero empezar con el tema costes. Bueno, si queréis, hablando de lo que empezaba al principio, el poder usar el Spot Instance para hacer cálculos de inteligencia artificial reduce un 300% el coste. De vez en cuando tienes que repetir un entrenamiento. Si eres capaz de hacer sharing del entrenamiento o de por ti, a veces lo es posible. Pero, como todo, al final tienes que estudiar mucho y casarte mucho con su forma de trabajar y de pensar para poder ajustar lo que no te quieren decir de forma fácil, ¿no? Porque al final te lo venden todo muy bonito. Cuando llegas a la primera factura y dices, eso es que no. Tengo un cliente en concreto que cuando estaba en un terminal de intervies de constructora, el primer mes llegó una factura de 150€ y era solo este índice. Pero, ¿por qué no solo gastan 150€? Porque es que dices lo que estamos haciendo alta disponibilidad con F2 y estamos haciendo alta disponibilidad para que no pague nada. Como de predecible es ahora mismo una factura en la nube, o sea, porque nosotros, yo lo hemos vivido todos, trabajando con clientes o nosotros mismos, nos hemos seguros, estoy seguro que todos aquí en Zagresa se han llevado una sorpresa a una factura, por no entender simplemente el modelo de facturación, en algún caso. Bueno, hay muchas, hay muchas herramientas para tenerlo controlado y entonces las sorpresas creo que llegan cuando nos monitorizan. Nosotros, nosotros a diario tenemos informes que nos llegan y que nos dicen no solo lo que vamos gastando sino cuál es la proyección para llegar a un ADN y variaciones respecto al mes anterior. Y, porque es muy fácil, porque al final el gastarse en un cuándumple, pues fácil es darle un botón. Es tan fácil que si no lo tienes controlado de alguna forma, tal vez te vas a llevar el supresor. Seguro. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto y qué porcentaje usáis, por ejemplo, reserva por anticipado en uso un año, dos, tres, hipotístasis? O sea, ¿cómo ha afectado a la infraestructura estos temas? Nosotros, en muchas instalaciones de clientes utilizamos expresaros y reserva por distancias. ¿Vale? El ahorros es importante en estas máquinas que van a ser mascotas, sobre todo en el momento claro lo que va a hacer en Italia y demás. Pues a ver, al final lo que tienes que valorar es el ahorro que vas a tener versus tu flujo de caja. Porque marketing en la mente de los proveedores de cloud, en el caso completo de Amazon, que tiene la parte de reservas, en Google funciona de otra manera, pero en Amazon, por ejemplo, tú preparas al final la instancia. De hecho, eso cambió hace como cuatro años. Ahora han pegado otra vuelta de tuerca. En la de hace cuatro años, a mi parecer, fue peor para el cliente. En la de ahora ha sido beneficiosa para el cliente. Y el ahorro puede ser muy grande porque pues llega a tener un ahorro de un buen 32% en el coste de una instancia en un año. ¿Vale? Ahora bien, para llegar a ese ahorro, le tienes que soltar a Amazon, devolve a principios de año todo el coste de todo el año. Entonces, en muchas empresas eso puede ser viable, en muchas empresas el flujo de caja no permite hacer eso. Entonces, hay que tener una valoración, siendo reservadas distancias de muchos tipos, y puedes preparar entero, puedes preparar una parte o no preparar. Simplemente comprometerte a que voy a hacer uso todo el año de la instancia, con lo cual, dame un precio más barato. Por ejemplo, en Google, eso lo hacen de manera automática. En el momento en que tú utilizas un número de horas al mes en una instancia, y automáticamente, a partir de cierto número, se aplican unos descuentos, que además en la calculadora puedes ver. A ver, luego, el tema de las instancias de subasta, las support instants, que comentaba antes, nosotros tenemos un caso completo de un cliente en el que el ahorro ha sido muy importante de usar un doscalino normal a utilizar lo que llama Amazon no spot flip. ¿Vale? Ahí Amazon igualmente sacó unas cosas hace, no sé, como dos o tres años, que puedes utilizar un spot flip como si fuera un rotoscario. De manera que tú puedes asegurar que vas a tener tu capacidad de procesamiento a partir de distancias de sport. Además, siempre tienes la posibilidad de poner el precio más alto y el precio del pago en demanda. Con lo cual, aseguras que siempre vas a tener esa capacidad. En algunos casos, si son procesamiento, pueden interesarte. Pero, por ejemplo, nosotros lo que trabajamos es mucho web. Y, por ejemplo, si tienes la necesidad de que siempre hay una capacidad de procesamiento. No te puedes permitir el lujo de que me matan instancias si me quedes en servicio. Bueno, y ahí el ahorro puede ser bastante alto. Es cierto que es muy oscuro y, de hecho, yo cuando preparo ofertas, lo más complicado de todo es cuando el cliente te dice ¿Cuánto no vale esto en Amazon? Porque nosotros no asumimos nunca. Las cuentas de Provenable Cloud son siempre del cliente. La factura no es del cliente. Y es muy difícil. Porque muchas veces, antes, no sé si el Alejandro, no sabes realmente qué tráfico estás moviendo. Porque uno te lo moví de una manera, otro te lo moví de otra. ¿Cuánto tráfico muevo yo desde mis servidores de aplicación, por ejemplo, a mi base de datos? ¿Y qué porcentaje de ese tráfico va a ser el que mueva dentro de la misma zona y entre zonas? Porque dentro de la misma zona ese tráfico no tiene coste. Pero entre zonas sí tiene coste. Entonces, hacer esos cálculos al dedillo es complicado. Al final hay herramientas, como dice Yusef, como por ejemplo Cloudcard, lo hace muy bien, que te permiten... Pero es complejo. Yo creo que es lo más complejo. Y luego, además, hay errores. Bueno, aquí dice, primero, los usuarios no nos cuesta nada implantar, o sea, levantar máquinas y levantar cosas, con lo cual puedes estar generando gastos muy fácilmente, cosa que en un Data Center anteriormente no podías, tenías que ir en RACAR, no sé qué. Pero también hay errores. Y, por ejemplo, en los grupos que he cagado o en las Spot Instances, si te tienes una imagen o una máquina que levanta varios discos y esos discos no están marcados para que se borran. Al reducirse, te puedes juntar que en un día te has dejado 200 discos SSD de 200 gigas y solo eso ya es un pico de pasta al mes, que a lo mejor te ha incrementado la factura de 1000 dólares. Yo quería hacer una pregunta, y lo de esto es, ¿en qué casos pueden no compensar económicamente ir a la recompensa? O sea, por ejemplo, los datos, ¿cómo afectan...? Los datos no es tan fácil ahorrar costes, hasta donde yo he comprobado nada. Pues, ahora que haces esa pregunta, el caso de Shutter Club, que se dedica a migración masiva de correos y contactos, digamos que el tráfico interno de gestión de clusters propiamente es muy pequeño. O sea, cuesta la API y respuestas. Sin embargo, la cantidad de migraciones que se hacen, en promedio a veces se alcanza un tera por hora y en un litro pico de 6 tera por hora. Y eso es algo que no podemos estimar, porque a saber que cuando un usuario te carga una migración de una cuenta de correo electrónico, pues hay casos de personas que tienen cientos de miles de mensajes. Y fue curioso porque empezamos con Amazon y las facturas eran de decenas de miles y por mucho por el tráfico que se hacía. A tal punto que en algún momento, o sea, la empresa económicamente seguía siendo viable, porque esto era un contrato con Google en un modelo all you can eat. Y bueno, económicamente seguía siendo viable, pero en algún momento empezamos a plantear ir a un data center, al menos las máquinas que se encargan de migrar los datos de los correos, porque es que, o sea, teníamos miedo de que se pueda disparar el movimiento de tráfico y que no lo pudimos controlar. Por suerte para nosotros, ya el cloud de Google comenzaba a, digamos, estabilizarse y aumentaba en popularidad y vino de fabricar con que no te corren los datos, que mueves hacia servidores de Google. Entonces, el 80% más o menos del tráfico que movemos es hacia servidores de Gmail. Y bueno, como que nos vino tomatillo al dedo, hicimos la migración del cluster al cloud de Google y la factura se redujo automáticamente como en 15.000 euros. Y bueno, es un caso donde a lo mejor, me recordaba cuando ha contado Alejandro lo de ir y mover el disco duro, ¿no? En este caso no es un disco duro que muevas, pero en grandes cantidades de datos, pues, podría ser un motivo para tener modelos híbridosos. Y hay otra vez, de una migración que se hizo de un proveedor brasileño. Amazon tenía una zona en el río de Janeiro, o viene, y, o sea, los costes eran inviables. Tuvimos que negociar con esas personas para que nos pusieran cuatro máquinas tochas dentro del data center de ellos. Entonces, nosotros mantuvimos el cluster en el cloud, pero digamos que las máquinas que hacían las migraciones, pues, estaban ahí al ladito del data center. Yo quería añadir un par de cosas aquí, que, digamos, cuando se hacen, cuando se calculan cuál puede ser el coste de migraciones, la factura, etc., hay dos cosas que hay que tener en cuenta que no son tan visibles. Sí, ¿no? La primera es que los productores cloud normalmente te ofrecen un tipo de fiscalidad que es, los que tienen que pasar en óperos. Es decir, tú no estás comprando infraestructura, estás alquilando. Sí, hola. Sí, hola. Es decir, lo que hay que decir es que normalmente las infraestructuras cloud lo compran, sino que estás alquilando. Entonces, eso genera un gas. ¿Vale? Sin embargo, cuando tú tienes infraestructura propia, lo que haces es, en muchos casos, comprar. Y eso te genera un... recursos capitalizados, ¿no? Entonces, cuando tú tienes CAPEX, se llama así, es decir, tu empresa puede descontar ciertos... Tienes ciertos beneficios fiscales porque el Estado considera que estás haciendo unas inversiones para que... para estar mejor en el futuro, ¿no? Entonces, hay todo un tema de fiscalidad que no es tan obvio porque, claro, no se pone con la calculadora de AWS o de Google Cloud y que es algo... Bueno, pero luego hay muchas generaciones fiscales que, sobre todo, cuando se hagan mucho dinero, es mejor poner un financiero a la empresa lo antes posible para evitar de meter la falta, ¿no? Eso es un... es una parte. Y luego, por otro lado, vienen... he visto muchos casos de... Eso se calcula, ¿no? Bueno, esto no se lo diría X, migrando, ¿vale? Pero no se tiene en cuenta el cambio que hay a nivel de personal porque hay gente que... Es decir, tener un trastorno en cloud quiere decir que igual necesitas... O que tienes distinto, o más, o menos personas, depende, ¿no? Hay una serie de costes de cambio relacionados con la gestión de las personas que... Y solamente, en muchos casos, lo que hacemos es comparar lo que nos salen de las calculadoras de Google Cloud o de Amazon, ¿no? Entonces, esto también no es... no es por qué. Entonces, creo que en general es muy difícil decir si algo es más que un parado. Es muy complicado, ¿no? Y, en general, si el trabajo principal de una migración, claro, fuera solo a parte económica, pues te lleva una migración con muchísimo riesgo, ¿sabes? Es decir, o una empresa amiga porque estás buscando algo muy característico de unidad, de un paz, o... Es decir, estás buscando tanto dinero de producto y de capacidad de sacar nuevas cosas... Es decir, pero es genial. Pero si estás buscando estructuralmente de producto en lo económico, o tenéis muchísimo cuidado porque hay muchas sorpresas. La pregunta que has hecho es, si hay casos, se los promes a pena. Totalmente. O sea, yo creo que en el... en todo aquel caso en el que tu plataforma sea estática, no merece la pena. Salvo que vayas a sacar utilidad a ese componente que yo digo que es necesario para que un cloud sea un cloud, que es una API, ¿vale? Si tú no vas a hacer uso de esos servicios que te ofrece el cloud a través de las APIs y tu plataforma es estática, en general, puede haber casos en los que sí, pero en general, no vas a tener esa necesidad de esa ventaja que te va a dar el cloud. Porque no vas a hacer uso ni de automatización con esas APIs, ni de esa capacidad de crecimiento instantáneo, ni de esa capacidad de, ahora estoy aquí, pero voy a otra región porque me interesa poco que sea. Si tu plataforma es estática, si tu tráfico más o menos es lineal, o tu capacidad de procesamiento para que no sea todo web. No puede que no sea tu mejor opción. También otra cosa a tener en cuenta es si la empresa en sí dispone ya de un datacenter, de infraestructura y de gente atrumbiéndolo. Es decir, si ya dispones de un datacenter donde tienes otro tipo de componentes, otro tipo de servidores, como solo esta aplicación, el personal, el personal de guardia, supervisión, es muy complicado. Justificar a lo mejor hacer una gran inversión en cloud. Si quieres desarrollar algo rápido y necesitas accesibilidad, pues es algo pequeño, pero de cara a la empresa grande va a ser muy difícil que salgan los números y decir, ¿por qué no meto una serie de servidores más? Cuando al final el hardware que compras tú tiene una escala subliminal de costes. Es decir, vas a empezar a hacer cuentos por volumen, con contratos que tengas ya con proveedores y no te va a costar el doble tener el doble de máquinas, va a ser algo menos. Mientras que en un cloud los costes nunca van a ser inferiores a dos lineales. Y de hecho, si intentas hacer escalado vertical, todavía es muchísimo. Una máquina con el doble de cores cuesta mucho más del doble, normalmente. Eso es lo que se va a tener en cuenta. Bueno, reitero lo que comentaba antes de si tu tráfico es como plano y siempre como constante a lo largo del año. El problema que tiene, vamos, la ventaja que tienen los cloud es que puedes re-reservar y todo esto. Cuando el tráfico oscila muchísimo, reservar al principio de año es como hacer apuestas a la quiniela. Y normalmente lo que nosotros hemos hecho en el pasado ha sido reservar siempre la parte, o sea, la base, por así decirlo. Y un poquito más para los picos que hay al largo del año, porque pues reservar y, por reservar cien horas de más, y luego si levantas cinco máquinas, pues puedes veinte horas en no sé si se hace la cuenta. Eso por un lado. Y luego lo malo de reservar es que te comprometes a las máquinas que estás reservando. O sea, no en número sino también en capacidad. Entonces, se te puede quedar pequeña una máquina o, por ejemplo, tener que pasar de una E3 Large a una E3 X Large. Si has reservado al principio de año no lo puedes hacer. Y, por ejemplo, es una de las grandísimas ventajas que hemos tenido con la migración al PAS, que directamente es el PAS que nos está diciendo de, oye, estás usando menos CPU de la que te has contratado, si pulsas este botón, tus máquinas a partir de ahora, en lugar de cuatro CPUs van a tener tres. Y esto tiene un ahorro de no sé cuántos euros a lo que es al mes. Y esto con algo que no fuese Cloud no se podría hacer, porque ya el hierro lo tienes comprado y no... O sea, no hay marcha atrás, por así decirlo. Bueno, el tiempo nos empieza a premiar un poco. Vamos a seguir con lo siguiente. Bueno, en la seguridad ya hemos hablado bastante. Si queréis hacer algo en la seguridad es un momento. Y si no, vamos a pasar al siguiente punto. ¿Puedes imitar algo en PAS y no sé? Ahora hay que ir. Gracias a lo que hemos hablado. Si podemos hablar realmente de los tipos de Cloud Computing. Yo creo que la mayoría no hacemos mucho la parte pública, con las nubes que hemos hablado son públicas todas. Me gustaría saber si habéis tenido alguna experiencia, por ejemplo, montando un proyecto con nube híbrido. Una parte pública y otra privada. Y si habéis hecho una nube completamente privada. Sí, pero no sé si hay más. A ver, nosotros hemos tenido, la vez que he estado aquí sentado yo, hemos tenido experiencia montar, por ejemplo, una web privada telefónica. Conocí a Google PC. Conocí a vosotros como un pequeño infierno. A final es un VMware propio, que tienen metido allí con su propio lloro. Y una especie pues como de mini nube pública, pero no solo para ellos. Tienen inconvenientes propios del metal. Por ejemplo, son muy lentos escalando. O sea, claro, al final es una empresa que pone su hierro y tiene los mismos problemas que cualquier otro CPE. Casi con que le pides, de repente, quiero 15 instancias de 8 CPUs, 500 gigas de RAM y 2 Tegas de disco. No es posible, en muchísimos casos. Porque si tienen esa maquinaria reservada, es el problema de la zona de la vida. Y si no la tienen, están perdiendo parte de esa agilera. Entonces, es un modelo que hasta el día de hoy, a mí no me convence demasiado como sustituto de nube pública, por supuesto. A mí solo me encaja en proyectos como los que he comentado, Chechu, que son bastante estáticos, pero puede beneficiarse, en este caso, de una app, por ejemplo. O sea, es el caso en el que creo que sí tiene sentido. Nosotros, es que nuestro proyecto no tenía sentido en una app privada, pero con temas políticos se anertía en una app privada. Yo lo veo perfecto para ser el caso de un coche, yo tengo mi CPD, tengo que ser bastante, a ciencia cierta, la capacidad que necesito. Pero necesito, por ejemplo, beneficiarme de una app porque quiero automatizar. O sea, yo uso mi teléfono y así que la infraestructura con un nuevo teléfono no es posible. En este caso, es una parte positiva que le llevo a la app privada. Hay una ventaja clara también en la app privada, antes ha salido, y es saber cómo van a funcionar tus máquinas en tema de performance. Si tú compras un hardware concreto, sabes cómo funciona ese hardware, y ese hardware es tuyo y solo lo usas tú, no tienes a un vecino al lado dándote por hardware. Y eso pasa. Eso pasa en todos los proveedores, que una máquina está funcionando bien y de repente empieza a ir peor. Y porque va más, miras, tu máquina no tiene carga, tu máquina no tiene ningún problema, la paras, la arrancas, te la han vuelto a ubicar y ya funciona bien. Eso en un cloud privado no te pasa, por ejemplo. Entonces, eso es una de las ventajas del cloud privado. La segunda es el tema de costes fijos. Muchas empresas todavía funcionan por presupuestos estáticos, y esos presupuestos, yo tengo que saber cuánto voy a gastar al año en infraestructura. En un Amazon, en un Google, en un Azure, en un Gila Rosa, eso no lo sabes. Es acceder a decirlo, pero queda un margen de error suficientemente grande para no pillar tus dedos. Y en un cloud privado, si lo sabes, siempre y cuando los requisitos sean reales. Si lógicamente tú estableces que voy a necesitar esta capacidad de computación, y a mitad de año se ha triplicado, pues evidentemente tu cloud privado no va a poder crecer. Es ahí, en esos casos, es muy interesante. Y bueno, luego también en este caso en particular, los datos los tiene que tener en España, y esto aseguraba tener datos en España. Es la otra raza política por ese video que tenía este programa. Bueno, vamos a pasar un poco de tiempo. Hemos hablado ya bastante de PAS, no sé si queréis hacer algún ruido de resumen o inciso sobre ello, pero ya lo que hemos comentado, y quería cerrar comentando que hemos hablado principalmente, no sé si coincidente o inconscientemente, solo de tres programas. Bueno, cuando hemos llegado a decir algo de digital, no sé si podemos hablar de alguno de todos estos logos que hay aquí, que son al final jugadores del cloud computing. Yo los he mencionado o hubo el Amazon... Yo, a mí me asiste, hace muchos años. Sí, bueno, a lo mejor parte de estos logos ya no existen, no he podido regreso a todos. Pero vamos, lo que quería decir era, tenemos experiencias reales en algo que no se llama Google Azul. Azul es real, es una posibilidad real de otros jugadores. Hemos usado otro jugador, puede ser el futuro, solo estas tres compañías, o algo más. IBM, no sé. IBM tiene bastantes productos del mundo que eran ellos llamados de Gops. De Bluemix no lo he utilizado. Yo la de IBM, el tema de Bluemix y todo lo demás, no lo he utilizado, tengo buenas referencias, tengo malas referencias, no puedo opinar. Y en Aluxia, por ejemplo, si lo hemos utilizado, funciona para según qué tipo de proyectos, como cualquiera. O sea, yo creo que al final no vale decir es este o es este, ¿no? Tienes que ver sus necesidades y qué es lo que se acopla a tu caso. El caso que ha puesto Michael es clarísimo. Es que el 80% de mi tráfico va a Gmail. ¿Qué es lo que se puede hacer, por ejemplo? No hay proveedores de cloud típicos. O sea, hay proveedores de hierro, históricamente son de hierro, como OVH, cosas buenas o cosas malas, que está evolucionando también en temas de servicios, que te permiten para ciertas cosas tener un coste de un contenido. Y ya tienes servicios de balanceadores, servicios de MSDS, tiene además su cloud, ¿vale? Pero más allá de eso. Puedes ir haciendo cosas y tienes sus APIs, tienes sus cosas. Evidentemente tienes que ser muy consciente de en qué estás en cada momento y cuál es la criticidad de tu negocio y cómo lo tienes que montar, dependiendo de esa criticidad y el proveedor en el que estás. Podemos hablar aquí en España. En España tenemos proveedores que ya dan servicios de cloud privado, llaman ellos, por ejemplo, esta es la gente de StackScale, que funcionan muy bien. A nivel de hardware, nosotros trabajamos con ellos en algunos proyectos y funcionan muy bien. Evidentemente tienes que ser consciente. Si necesitas un escalado puntual, como es el caso de TicketEA o de WebMembering, no te vale. Yo comentar que los pequeños bellos estos normalmente con lo que han jugado, como decía Shetsu, que vienen del mundo de las VPS, es decir, la capacidad de computo en instancias pequeñas, se han enfocado casi siempre en el mundo de los desarrolladores. Y esas son las que han ido buscabailando y viéndoles la publicidad, ¿no? En los podcasts, en las revistas, en E-NOW, en DigitalOscar, levanto unos tantos momentos sin saber nada, con tres clics, con una API muy bonita. Entonces, nos han centrado hasta hace poco en el sector enterprise. Han ido siempre a la gran masa de desarrolladores, que es donde iban a sacar una cartita normalmente pequeña, pero que podían llegar a muchísima gente. Tienes todo el mundo electrónico. Al final, oye, pues ya alojo mi blog ahí. Pues un proyecto que tengo. Y no sé qué, empiezas a tirar con todo esto. Ahora han empezado a sacar cosas. Un mirador plan es cuando alguien saca una solución de VPC. Una VPC no la sacas para tener tus servidores o tu blog. La sacas para cuando empiezas a intentar no hacer algo y no tener una red plana en la que estás compartiendo con alguien que de al lado, lo empiezas a decir. Entonces, creo que ha habido una evolución. Afortunadamente, el hecho de que hoy en día existan herramientas que te puedan valer para varios clouds, porque tengan un nivel de extracción y utilicen APIs, está muy bien y te facilita cosas que de otra manera son impensables. Entonces, menciono al Terraform. El Terraform tiene providers ya para GitalOcean, pero tiene para Skateway, tiene para muchísimas cosas. Entonces, la verdad es que cuesta poco hoy en día. No es una arquitectura muy compleja, sino que son unidades de computador, almacenamiento y demás. Coger tu herramienta. Llevas años pegándote, ver la documentación de cómo funciona el módulo para este cloud y tener en un rato la capacidad de computador equivalente. Pero bueno, a partir de lo que decías tú en Terraform, creo que muy poca gente tiene todo el destaque en Terraform. Y hacer un canadí en Terraform, ya ni que cuento. Ya que la promesa de todo lo que tenemos autorotizado, al final siempre es un poquito mentira, ¿no? Bueno, yo quería hacer esta charla con, no sé, la carta a los reyes que le pedís a estos crueadores para el futuro. ¿Tenéis alguna petición especial? Creo que a las necesidades que veis ahora para mejorar, para vivir 100% nube, para olvidarnos ya de Gital, que si tenéis alguna necesidad, requisito o petición para estos crueadores. De todo lo que vamos a hablar hasta ahora. Aparte de que no nos sacan el vendorlocking y que no nos cobren por sacar los datos del nube, como si fuera ahora de Face, ¿no? Obviamente lo que estaba contando hoy es que de sacar datos, o sea, el coste de network de salida es un vendorlocking de libre muy grande. Esa es una cosa que te cobra bastante y es solo por eso. Al final el vendorlocking antes es lo que vas a ver. Por ejemplo, no más a lo de soporte, no sé si por ejemplo el soporte es suficiente o tiene que evolucionar. Ahí creo que es una pega, ¿verdad? A mí me parece indecente. Y con lo que cuestan no tengas un soporte mínimo directo, ¿vale? Es decir, yo entiendo que cobren por el soporte cuando tú quieres hacer algo que no depende de ti, o sea, que es tuyo, mejor dicho, pero cuando en un instante se queda gilipollas no para, ¿vale? Lo que sucede, y por más que le dejas top force no para, no puedes abrir un ticket al proveedor si no tienes un contrato de soporte. Tienes la opción del foro que emplee todo el mundo y que... o detectas una incidencia real en la plataforma, en una API, en un caso objeto, no lo puedes reportar. Yo creo que ahí es una cosa que, ya que estoy pagando una instancia, debería de tener un soporte. Nosotros que somos partners de Amazon, la respuesta que nos dan a eso es, el soporte básico son 50 dólares, que lo pague todo el mundo, porque si no tendríamos muchas incidencias que no corresponden a nosotros y tal. Y eso... Porque no habéis hablado del coste de un soporte en ningún momento. No, claro, y ese soporte... bueno, en Amazon, por ejemplo, que es el que no sé, son 20% de tu facturación. Que es que es muy relevante. Nosotros tenemos clientes con presupuestos de varias decenas de miles de dólares al mes, pues claro, un 20% de eso es importante. Pero bueno, es lo que ha costado históricamente el soporte. Cuando comprabas licencias de lo que fuera, o comprabas hardware, de soporte anualmente, se calculaba con un 20% del coste de los que hayan trabajado con hierro o con licencias históricamente, era lo mismo. Entonces, eso, en el mercado enterprise, yo creo que se entiende. En otros mercados, por ejemplo, las startups, es más difícil, ¿sabes? Bueno, una cosa que creo que va a empezar a implantarse, y que creo que empezaremos a hablar más de eso, es el developer experience. Es un poco el UX, pero para programadores. Espero que empiece a ver más de eso en cosas como CloudFormation, que es muy divertido en el XML, y ese tipo de cosas. El orden de trabajar con los que no suelen ser bastante gancioso, son APIs complejas, difíciles de entender a la primera, y que creo que cada vez vamos a aprender a ir un poco más, a facilitar el uso a gente que no tiene tanta idea, a lo mejor no está tan acostumbrado a ese nivel de APIs, o a ese nivel de platform experience, o complejo, y todo, aquí tienes un FOTASOL. Disfruta. Esa, al final creo que empezaremos a ver más cosas de estas, y espero que sea así. Yo lo que veo es que también se van complementando unos Cloud a otros, pues lo que decíamos, en Amazon tienes S3, pues DigitalOcean quiere competir y saca su S3, Google saca el suyo, entonces, por ejemplo, algo que nosotros sí que echamos en falta, son algunos servicios que en Amazon teníamos, y ahora al pasar a Google no, desde un RDS para Postgres, en Google que estaba en beta, o cosas así. Entonces, yo creo que, como cartas los reyes magos, es que se vaya estabilizando todo, por lo menos a nivel de servicios, para que puedas elegir un Cloud u otro, entonces, sin tener que estar pensando en, si vienes a temas de machine learning, o cosas así muy concretas, pero contando con que está todo en todos. Lo tuyo ya la tenéis, bueno, si es Google Edith, no lo veo. A mi me encantaría que existiese, o no sé si exista algo equivalente, una especie de consorcio entre los Cloud Projects, con tal de generar estándares abiertos, porque algo bueno que ha pasado con S3, por ejemplo, fue, como mucha tecnología que la hay por el, de S3 el mar, bueno, perdón. Pero bueno, ya que hay proyectos open source que implementan el protocolo S3, y se ha vuelto un standard de facto. Y claro, se, sería guay que, que se, el sistema de, de colas, se, usase protocolos abiertos, porque es una, disminuiría el mercado login, y facilitaría a moverse entre distintos Clouds. Entonces, bueno, entonces aquí, supongo que los Clouds tengan parte de conflictos de intereses, porque, eh, por facilitar que tú te quedes dentro de su plataforma. Bueno, pues, me molaría que se tendiese un poco, creo que Google Edith, en lo que IaaS respecta, es lo más cercano a esto. Es una API abierta, y en algún momento, creo yo, que suplantará al API que tiene trabajo de cada proveedor, que es, eh, privada, ¿no?, de cada proveedor. Bueno, pues, yo creo que podemos dar por cuidad a la charla, porque... Bueno, yo creo que te lo he dicho y lo he dicho, ¿no? Jusete, venga, te dejamos. Eh, yo tengo un deseo muy grande que... Mi deseo es que... Se giren más los entornos de desarrollo locales que tenemos, porque, eh, en muchos casos, eh... Os hago un ejemplo concreto. Cuando se usan servicios gestionados, es muy difícil tener que colocar algo que se parezca a lo que estás haciendo en la ruta. Es muy difícil. Entonces, hay una serie de aprobaciones que hacemos, hay como MOOCs, hay servicios que, bueno, se parecen, pero que no son 100% así. Entonces, al final, se pierde mucho tiempo en intentar reproducir lo que tú tienes más o menos en producción en local. Y esto se ve, es un problema que se amplifica cuando se usan muchos servicios gestionados. Si tu infraestructura es EC2 y MySQL y ya está, pues no hay problema. Pero cuando empieces a meter más cosas, bueno, ahí empiezan las acopacias. Entonces, lo importante es saberles, los entornos de salud locales, en un mercado, se parecen un poco a lo que más acaba con la reproducción. Y a mí eso me da, me genera bastante beneficencia y espero que los problemas se centren un poco en este tipo de cosas. Ahora sí podemos disfrutar del picoteo que vamos por parte del interior. Y bueno, no digo nada, pero aquí hoy se busca mucha gente para muchos puestos. O sea que vosotros, nada por vosotros mismos que ya lo disfrutaréis. Y bueno, pues muchas gracias. Tenemos picoteo ahí, pequeño networking y bueno, pues nos vemos en septiembre, espero. A todos. Gracias. Chao. Chao.